Sí, para dejarle toda la banda a Dest. Esta es buena para Pepi, la primera viene... ¡Gol! 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 ¡Gana Estados Unidos 1 a 0! ¡Ay, qué buen movimiento le hace! Enfrente se le va Domínguez, le gana por el centro y después ya no le puede hacer absolutamente nada. Con esa vuelta lo dejó atrás, luego a velocidad a pesar de que lo van caloneando. Y la manera, la frialdad que tiene Pepi para definir. Cuando ve que Mario González lo achica, le pica el balón por arriba para meter un golazo. Muy buen gol de la selección de Estados Unidos que llevaba ya varios minutos tocando la puerta. La primera que pierde, el primer mano a mano...